Del barrio La Mondiola, sos el más rara y te llamo Caruja, por lo bajar, tenés más pretensiones que Banaclana, que hubiera hecho suceso con un botar. Durante la semana me calaburo y el sábado a la noche sos un doctor de encargar las bolanas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Caruja, escucha que sos divertido. Caruja, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque cuentan que te vieron por otra noche. En el par de japonés, a esa la milón en cuanto empiezas y sos para las minas el barriador. Son capaz de bailar de la marselleza, con un secaribaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada, remataste esa noche de bandanar. Y al volver a tu casa, de madrugada, decir yo soy un rena viejo fenomenal. Caruja, escucha que sos divertido. Caruja, ya sos un caso perdido. Caruja, escucha que sos divertido. Caruja, ya soshum 6134. Cari, escucha que sos divertido. CarameOLA Zion. Caruja, ya sos divertido. Caruja, escucha que seinso gustavo lega nuevo. Caruja, escucha que josé.